Una serpiente se decapita, o si son Yakuza, se decapitan. Kenshi no me creyó capaz, pero yo sabía algo que él no, que los jefes de familia se reunirían para hablar de negocios y arreglar disputas. Con un corte limpio, podría decapitar a todos. Mientras bebían whisky, negociaban. Esperé, llegó mi momento, pero lo perdí cuando se abrió un portal. De él salieron hombres que no conocía, y por cómo los jefes los reverenciaban y temían, entendí que eran quienes estaban a cargo. Escuché y aprendí que dirigían el Dragón Rojo, un antiguo clan que controla en secreto las familias criminales de la Tierra. Podría aplastar a los Yakuza, pero los Dragón Rojo los reemplazarían, probablemente con algo peor. Enfrento a un nuevo y poderoso rival en mi guerra con el inframundo, uno que no vi venir. Y debo destruirlo, o morir en el intento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!